En este momento estamos en un cuarto intermedio de la última reunión que se realizó en la dirección de inspección laboral. Hubo un acontecimiento, un incidente, como queramos llamarle, de que el gremio de la Teca se retira por no estar satisfecho con la respuesta del gobierno con respecto a los descuentos, días de paro, la devolución de los mismos. El gobierno estaba planteando devolverles con la liquidación del mes de marzo, pero pretendía que fuera en forma inmediata. Y en ese retiro del gremio de la Teca de la mesa de negociaciones, bueno, tomamos la actitud todos los demás gremios de solicitar un cuarto intermedio para el día próximo 20, el día jueves a las 9 de la mañana, eso significa que estamos sin conocer la posible contrapropuesta que el gobierno nos plantee para resolver lo más importante, que es el tema salarial. Y creo que eso ha sido el problema de la última reunión, retirarse antes de haberlo escuchado a Hacienda, que es lo que nos interesa, saber si hay o no posibilidad de arreglar esto del salario. ¿Pero hay algún tipo de nueva propuesta o no? En ese momento estaban prestos a hacernos una contrapropuesta, lo que no la conocemos por esta situación de pasar al cuarto intermedio. su Teca vuelve a insistir con el 30% al básico y acercamos ahí una nota que, bueno, recordatoria del 27 de agosto de 2013, a donde vamos a cumplir 8 meses con esto de pedir el 30%, con esto de que sea al básico. Y bueno, eso nosotros lo queremos abonar con un pedido, si esto lo puede aceptar el gobierno, de que sea también un apoyo social al salario, bueno, crédito que tengan que ver hacia el sector, docentes y planes de vivienda que también le pueda resolver la economía social en el sentido de que no solamente el salario sea exclusivamente la posibilidad de un acuerdo para esto de la paritaria docente. ¿El último ofrecimiento fue estos 1.700 pesos desdoblados? Fue 1.700 pesos desdoblados y en ese momento quedó trabada la solicitud de su Teca de que sean ingresados al básico para cuando retomemos la paritaria fuera de la conciliación, seguimos insistiendo en que el piso de la discusión salarial sea el 30% al básico para que de esta manera la conciliación obligatoria sea más conciliación que obligación.